¡Basta! 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 ¡Te voy a matar! ¡Basta! ¡Te estoy esperando! ¡Ven aquí! ¡A mí no es que esto se volvieron locos! Me parece una mano más sencilla y pelajor, ¿no me entendés? ¡Basta! Por hoy yo hiciste bastante, Darío, andate. ¡Basta, mamá! ¡Ven a la mesa así! Le hago como si me da la gana y a vos también. ¡Pero no te las cuentas que son todas de cuerdas! ¡Basta, Darío! ¡No puede ser suficiente! ¡Andate, mene! ¡Vito! ¡¿Qué más?! ¡No, mamá! ¡Yo sabía lo que hiciste! ¡Sálame, venimos! ¡Monten! ¡Darío, por favor, andate! ¡Darío, te viene andando y te saco a patar! ¡Basta! ¡Listo! ¡Tármina, andando! ¡Voy a permitir que sigan así! ¡Vamos, andá! ¡Que se tiene que ir a eso, mamá! ¡Vos por mí no te preocupes! ¡Yo me voy! ¡Pero a dónde no rompo los dinos! ¡No! 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 Voy corriendo, para verte otra vez, vos que sos, no me entramos, no llores más, soy como un río que no puede parar, todo cambia, todo cambia, todo cambia. Dando vueltas, con un plato volador, vueltas, no pasa el tiempo, yo no veo en mi reloj, allá voy, no quiero puestos, quiero ganar, según lo quiero, no se va a acabar, todo cambia, todo cambia. Y todos cambian, y todos cambian. No salen de acá para nada, y se pueden estar calladitos mejor, ¿sí? ¿Qué será, mamá? No, nada, Paco, nada, pues son suficientes problemas. ¿Se van a tratar bien? Pues un ratito, nada más, ¿sí? No, ya, calladitos. Ché, ¿qué habrá pasado? ¿Esta es la cara de Darío? Parecía Freddy Krueger. ¡Baja, Mariana, barro! ¡Baja, no, 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 no! ¡No, Mariana, ¿qué estás haciendo? ¿Qué? Parece que hay un rollo, Mariana, por eso a vos que te perfora en los oídos. ¿Qué te pasa? ¿Todavía estás enfocado porque te hice la cara Cecilia? Nada que ver, si no me gustaba. Y por eso me pedí a decir. Nada, a ti me daba pena, estaba perdiendo muchas fichas, no me buscaba ni una. Cuando vio una ruta, doblaba, cuando vio que sobre nada se le daba, un desastre. ¿No? Fue mejor, ¿no? Y un poco mejor le fue. Antes partía una ficha por segundo y con vida partía dos fichas cada dos segundos. ¡Ay, lo veis! ¿Qué? ¿Seguro que no estás enojado? Seguro, pero más, sí. ¿Y por qué no me hablabas? ¿Cuándo? Desde que llegamos acá. ¿Qué careca dijera? Con el espelote que había abajo y con lo que dijo tu vida era mejor ni abrir la boca. Sí, no daba mucho de hablar. La mente estaba muy pesado, Paco, perdón, haciéndose los canchillos, ¿eh? Sí, nos vamos a tener que quedar bien tranquilos. ¿Y qué vamos a hacer encerrados con vos talados? ¿Qué sé yo? ¿Podemos ver tele? No, a esta hora no hay nada. Y si escuchamos música, el equipo está en la pieza de mi hermana. ¿Y si comemos algo? ¿Unos anduchitos? La cocina está abajo. No podemos. Uy, acá estamos como en la cárcel. Sí, más o menos. ¿Tardará mucho esto? ¿Por? Porque se me gusta de ir al baño. ¿Qué hago? Cuando sea el momento, vemos. Ahora pensemos a qué podemos jugar. ¡Para la cocina! ¿Pero qué está pasando? Ay, Guillermo, hace algo. Se vienen peleando de una vereda. ¿Es que se volvieron locos o son talados? Más, ¿a qué me haces así? Yo no soy tu hija. Pero esta es mi casa, Mariana. Y no voy a tolerar cosas como esta. Darío, por favor, alentá. Basta, mamá. Él se va a quedar. Quédate. Me parece que mi mujer fue clara. Te pidió que te fueras. No, no, Darío. ¡Marío! ¡Marío! ¿Me pueden explicar qué pasa? ¡Ese tarado! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Lo mejor es que yo también me vaya a esta casa. Obvio. Mariana, basta. Víctor, no te vayas. Quiero hablar con vos. Ahora no puedo. Estoy demasiado caliente. ¿Lo dejamos para mañana? No, no me parece lo mejor. Yo nunca hago lo mejor. Hago lo que puedo. Sí, pero estas cosas hay que hablarlas, Víctor. ¿Por qué no se pueden repetir? No se preocupe, Lili. Está todo muy claro. Yo me tengo que ir. Disculpame, Guillermo. Yo te fallé. Y Alejandro también. Soy un tarado. Tenemos que hablar, ¿no? Ya. ¿Estás bien o no? Sí, sí, sí. La verdad no es un edificio. No, no, no. No tenés piebre. ¿De qué por dónde ibas? Tengo que entregar tu urgencia. Es un genio. No, Mónica, así no podés ser vos. Pero no, en serio. Sí, mira, contarte. No, claro. Es un genio, pero no me jodan. No, no, no. Así no vos. Vamos. Yo lo llevo ahí. ¿Sí? Vamos al hospital. Vamos al hospital, dale. Yo lo vivo en la guardia después de hacer esas cosas. Espera, dale, vamos. Vamos, papi, dale, vamos. ¿Qué es lo que pasa, Alejandro? ¿Qué es lo que pasa, Alejandro? Lo de siempre, mi hijo, no lo de la realidad. Bueno, ¿qué hacemos? Bueno, yo me tomo el taxi. No, 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 no. No, 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 espérate. Yo he hecho algo. Ah, sí, Mónica, no puede ser a ningún lado. ¿Te das cuenta o no? Claro. O sea, en serio, basta. Dame, yo te llevo esas cosas, lo que sea caminando. Sí, sí, en cuadrática. Yo te llevo las cosas caminando, lo que sea. ¿Eh? Tomas un taxi. Vaya a la clínica. Yo te llevo las cosas. Lo que necesito es la dirección. Bueno, está bien. Toma. ¿Aquí dentro de una dirección? Bueno. ¿Usted? Ok, quédate tranquilo. ¿Qué? Gracias. Gracias. Y en esta casa pues, ¿sabes? Sí, obvio. ¿Qué es lo que estamos ahorita? Abo. ¿Eh? Vale. Vale. ¡Que no quiero seguir discutiendo sobre las mismas cosas! ¡Estoy harta! Es que nos vamos a pasar toda la noche hablando de lo mismo. ¡Ay, eso es muy injusto! ¿No te das cuenta que Darío es un mal bicho? Es mi novio, Guillermo. Sí, eso es lo que más me preocupa. Mira, ¿hasta dónde llevó la cosa? ¡Ah, claro! ¿Vos te mirás que Darío no estaba? Solo estabas visto por si no te diste cuenta, ¿eh? No, me di mucha cuenta. Lo tengo bien clarito. No te preocupes por eso. Mariana. Mariana, ¿a quién me preocupas vos? No se nota. Igual... Ya está, ya es lo mismo. ¿Qué? ¿Por qué es lo mismo? Pero ya tomé una decisión. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Me voy a ir de esta casa. Mariana. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo lo que oíste. Mi papá me va a ayudar. Me va a alquilar un departamento. Está totalmente loca. No, no. Yo tengo que hablar seriamente con tu padre. Esto ya es demasiado. Sí, sí. Demasiado, mamá. Vos lo dijiste. Demasiado lo que yo me tengo que va a quedar en esta casa. Perdón. Si lo estás diciendo por Víctor, no te preocupes. Yo lo voy a solucionar. Es por eso, ¿no? Mariana. Mariana, te hice una pregunta. Si Víctor se va de esta casa, está todo bien, ¿no? Mariana, no te podía. ¿Esto va yo? ¡No! ¡Venga! Mariana, no te lo quedaron. Mariana. 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 ¡Tenemos que terminar guardando la puerta que la puerta. Mariana. 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 Hacemos un juego ahora que estamos jugando y nunca te puedo agarrar. No sé si le hace policía, pero no es la puntería. Dale. No seré un delincuente muy piola. Sí, sos piola porque nunca querés perder. Ahora, si no te caes, no juego más. ¿Está claro? Porque tengo que hacer yo siempre tarado que me gusta el estrope a los ladrones. Ahora, la policía hace una así. O más, entonces se hace la voz. Lo que pasa es que esto es un embole. ¿Se podrá bajar ahora? No. ¿No escuchás que de vez en cuando rica? Ahora no se oye nada. La cosa igual sigue. Y parece que para el rato. Y... ¿Se acorda tanto que estamos acá, no? Sí. Supongo que sí. ¿Y si viene a buscarme a mi viejo y le dicen que no estoy? Dale, pedro. Siempre deja saber que estamos acá. ¿Y si ella no está? ¿Por qué no iba a estar? No sé. Capaz que se fue o la sacaron o no. ¿O qué? No sé. ¿Qué sé yo? Es una discusión. Algo común. No veo por qué preocuparnos. Ah, bueno. Ahora tú. ¿A dónde vas? Ah, eh... Acá. Quería saber si está todo bien. Sí, todo bien. Fantástico. Ah, entonces ¿puedo bajar? De ninguna manera. Tengan paciencia, chicos. Es un favor que les estoy pidiendo. Ya, miren. De estos minutos pueden bajar. Pero ahora quédense acá. Necesitamos solucionar unas cosas sin ustedes, ¿sí? Sí, mamá. Bueno. ¿Y el hijo Mariano? De Dios, sí. ¿Por qué será que cuando los grandes no nos quieren decir algo y simulan tan mal, ¿no? ¿Por? Porque cuando uno hacía hasta lo que pasa, nos pone cara a ellos. Yo no fui. Vale, qué suerte que viniste. Pa, ¿qué pasó? Todo. Bueno, tenía que pasar, ¿no? Víctor. Sí. Víctor. Mariana. El noviecito que tiene. Liri. Boom. Voló todo por el aire. ¿Dónde está? Se fue. Esto tiene que terminarse. Ya se... Se tiene que ir, ¿no? Y otra. Ah, se pudrió todo. Pudrirse es poco. Mariana está con un ataque. Hay que parar la pelota, ¿me entiendes? Ok, pa, pero... Sí, ya sé. Pero, ¿qué hacemos con Víctor? Eso. Ayudalo a que busque algo para alquilar. Al fin le paso unos manos, no lo vamos a dejar en banda. Ok. ¿Sabes dónde está vos? Sí, y ve, está como loco. ¿Pero no sabes si se dio buenos equipos o algo? No, no. Se fue como estaba. Ya, tranquila. Buenas mañanas. Pa. Mmm. ¿Le esperamos al idiota de río? No, rellenito. Chicos. ¿Cómo va la pelea? Tu papá te vino a buscar. Ah, fue duro esto, ¿eh? ¿Qué te parece, mami? Y que a veces somos injustos con algunos para salvar a otros. Pero ni siquiera así sirve. ¿Vos aplicaba lo que dije? No entendí nada. Bueno. Quédate, tranquila. Buah, baja, Pedro. ¿En serio? ¿No hay peligro? Esta noche en la casa va a ser un emboli por tu hija. Dale, vamos. Y tenés cuidado de no pisar cadáveres. ¿Qué? Pero te están anormando, ¿no? Pero en realidad son los únicos que en esta casa se tuertaron maravillosamente. Bueno, eso me deja mucho más tranquilo. Porque la verdad es que últimamente el colgado está terrible. ¿Vos sabés que yo digo lo mismo de Facundo? Y con todo lo que pasó hoy en esta casa con Mariana, me di cuenta que los chicos a medida que crecen te complican mucho más las cosas. ¿Problemas otra vez? Pero sí, sí, problemas. No se puede seguir así atrás de sus problemas permanentemente, ¿no? ¿Hijos adolescentes? Hijos, amigos, novios, no. Bueno, cualquier cosa que tenés un problema podés consultar con la flaca. Ella te puede dar una madre si querés. No, sí, te agradezco. Pero esto lo tenemos que resolver nosotros. Tenemos que empezar a funcionar como una familia. Bueno, igualmente contá con nosotros. ¿Somos tus amigos o no? Sí. No querés que me lo llegue a Facundo. Ay, sí. Sí, no sabía cómo decírtelo. Me pareció que las noches seguidas era un abuso. Las noches que hagan falta, Leli. No te hagas problema. Anda a buscarlo, entonces. ¡Pedro! ¡Baja! En realidad no se me había quedado ahí desde que llegaron. ¿En serio podemos bajar? ¡Ay, no, esa gente! ¡Baja! ¿Qué tal? Hola, Rory. ¿Qué haces? ¿Tratando de zapar? ¿Qué haces, flaco? Acá en vamos. ¿Vas a dormir en la casa de perro? Sí, yo sabía. Pero no vuelvo. ¿Y mañana? ¿Mañana vas al colegio? Oh, pensaba que zafaba. Pero después no puedo quedarme a dormir otra vez, ¿tabas de sí? No, después de no. ¿También a dormir? Seguro que sí. ¿No viste cómo son las guerras? Nunca terminan en un día. ¿Qué es eso de una guerra? Claro, papi. Cuando sea una podría grande. Pero bien grande. No es cierto que nos arrancan enseguida. Depende. A veces se puede negociar. Pero yo sé para acá nadie habrá una guerra, ¿no? Y eso es lo que vos creés. Bueno, tranqui. No te metas que no es asunto no es. No, pero en cierto modo tienen razón porque tuvieron que sufrir las consecuencias. Claro, yo no sé ningún gil. Yo sé por dónde vino la mano. Ah, sí. ¿Por dónde vino? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Está bien o todavía? Ay, por favor, Facundo. No me la hagas más difícil. Tu hermana está pasando un momento muy complicado en su vida. Sí, desde que nació. Todo es enorme, chabón. Ojalá. ¿Qué haces acá, hermanito? Che, hoy la matata va a dormir bajo el techo, ¿eh? ¿En serio? Sos un genio. Yo no, los chabones de ayer. Yo te dije, son gente primera, ¿eh? Son gente primera. Ah, vení acá. Vení acá, te quedás ahí. ¿Lo arrancaron? No, ni ahí, se lo llevó el remolque. ¿Cómo? ¿Remolque? Yo estoy siendo malo. No, no, avisa, loco, son amigos, ¿no? Sí, pero laburaron de noche. No, pero es para no cobrarte. ¿Cómo? Sí, porque si no, laburan de día, le tienen que avisar al patrón, todo es un bolón, que no. Bueno, son los genios de estos pibes. Sí, sí, sí. ¿Lo revisaron? Sí, bueno, eso está, ¿qué suyo? Pero... Le pinchó, ¿eh? El motor me mató. No, no, ¿qué te pasa? La peor hoy, no, nada que ver. Perdón, lo pasan, lo pasan todas hoy. La batata me deja en medio de la calle cuando más la necesito. No, se pinchó el radiador. ¿Otra vez? ¿De qué querés? Ese coche hace rato tuvo que haber sido pieza de museo. Yo se lo quiero. Aflojá un cacho, che, no es un auto ni tampoco es una mina. ¿Lo podrían arreglar para mañana? No, qué sé yo, ni la menor. Si querés paso para ver cómo marcha todo. Solo mejor, Brunito, vos. Ando muy complicado y sin el auto yo no puedo saltar. Che, no, ¿no pensaste en cambiarlo? Nunca. Jefe, te la creíste, el coche es para andar, si no, ¿cuál es? No puedo deshacerme tan fácil de la batatita. Es un sentimiento. No puedo parar. Olé, olé, olé. O la batata es un sentimiento. Es el primer auto que tengo, ¿entendés? ¿Cómo no me voy a atender? Yo también, lo que lo piensas que lo hice por vos. ¿Ah, no? Yo lo hice por él, si yo no quería que duviera afuera. No, 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 no. Cargá, 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 que está lleno de grasa. Ah, mucho amor al auto, pero la grasa ni hablar. Y mirá qué careta resaltó mi amigo. Cargá, 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 cargá. Soy así, que grande. Che, ¿están todos muertos? Algo así. ¿Qué era? Revolución. No, entonces me voy. Le voy acá, cobarde. ¿Qué, talla, mano? No, no, deja, deja. Hasta que no hable con Víctor, estoy hasta la manija. ¿Se puede hablar? No sé, me estoy esperando. Ah, está borrado. No, 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 no. Es el otro juego, está borrado. No, 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 no. Te pido, por favor. Sos un tipazo, pero yo necesito hablar con Víctor solo. ¿Entendés? Más bien, que entiendo. Para algo la cabeza me da. Te puedo pedir una más. Para lo que guste, mande. ¿Te encargas, vos, del Super 8 Volante? ¿Qué, del Super 8 Volante? Lo basta, basta. Sí, quédate tranquilo. Con los muchachos, mirá, te vamos a hacer una mezcla. Entrequiste el auto fantástico y el mar 5 Vendor. Eso sería un milagro. No, no, entonces la vamos a hacer funcionar, mamá. Sí. El Super 8 Volante de la Vida. O el boyfriend. ¿Para qué están los amigos, entonces? ¿Eh? Para los amigos. Bueno, sí. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal!